Lo mejor de la web y las redes sociales con Bárbara Medina. Bárbara, buenas tardes. ¿Qué tal Martín? Muy buenas tardes. Tú whatsappeas, yo whatsappeo, nosotros whatsappeamos. Si podemos mandar un whatsapp, pues aparte de tuitear, estas palabras ya son reconocidas por la lengua española. Whatsappear es un verbo que significa intercambiar mensaje por la aplicación de celular WhatsApp. Y a partir de hoy ya forma parte de la ortografía de la lengua española de acuerdo con la Fundación del Español Urgente. ¿Y sabía que hay una aplicación para monitorear su ritmo cardíaco a través de su celular? Pues la app Heart Rate mide tu pulso al simplemente poner la punta del dedo índice frente al lente de la cámara del celular por unos segundos y listo. La aplicación calcula tu ritmo cardíaco y te deja archivarlos para notar alguna tendencia. Y hablando de apps, hay una aplicación que promete funcionar como fax y escanea todos los documentos que necesites. Con DocScan puedes tomarle foto a cualquier documento, incluso varios a la vez, aunque estén maltratados, ya que te mejora la imagen. Y si necesitas enviar un fax, pero no tienes una máquina de fax cercana, puedes hacerlo a través de la aplicación a un costo adicional. Como siempre, a esta información le tendremos nuestra página web, telemundo33.com, solo le hace clic en Blog33. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.